Hola amigos. Que mierda bueno ni entiendo. Me dijo wal jajajaja. Bueno sigamos con el video no nos adelantemos sigamos. Y hola a todos amigos de Youtube aquí está su amigo Sgafmey de vuelta jajajajaja. Nah esta voz no me gusta probaré con otra. Hola. Si esta voz está mejor. Y hola ya está de vuelta Sgafmey. Con videos nuevos xdddddd. En esta ocasión no será de act de juegos. Si no de un juego que estoy jugando mucho. Subiré este video jugando un verso con un amigo. Yo le gané 7 a 2. El me dijo que yo use act que es como definido un programa ilegal. Bueno aquí está el video veámoslo. Pero que mierda. Bueno sigamos. Ok. Let's go. Need backup. Ok. Let's go. Need backup. Need backup. Need backup. Need backup. Ok. Let's go. Need backup. Headshot. Need backup. Need backup. Let's go. Let's go. Let's go. Need backup. Headshot. Need backup. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!